buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar box critters un juego lanzado en 2019 por rocket snail el mismo creador que creo club penguin y vamos a vamos a iniciar sección con mi cuenta está bueno está en el experimentos 5 si no lo digo con 5 bueno aquí todo bonito la verdad es que si has jugado si has jugado club penguin pues será muy familiar este juego la verdad es que es un juego muy bueno bueno está estamos en el evento de verano que empezó el 15 de juliol esta música es muy bonito a ver lo puedo aumentar el volumen me encanta la música bueno aquí las ubicaciones en el sótano en la caja que eso se parece mucho al club penguin en blanco no me jodas se parece un montón club penguin la caja la misma caja bueno no es la misma caja pero en club penguin también había una caja bueno pues es una pre alfa de momento es una pre alfa a ver aquí tu inventario que seguramente en la beta será mejor bueno es bonito pero no se como que es muy muy básico eso muy bonito la verdad la tienda muy bonito para comprarlo artículos también hay artículos gratis como este artículos gratis de la semana hay una pequeñita animación bueno y aquí puedes ingresar también códigos cartas que bueno está en mantenimiento y emoticonos está también en mantenimiento la caja la calidad del juego es 480p de una caja inferior de actual y actualmente el club penguin creo que alcanzaba los 1080p los últimos años la caja de imagen pero bueno repito es una pre alfa y aquí configuración que también está en el mantenimiento está como creando lo mi cuenta fue creado en diciembre de 2019 y bueno yo cada evento haré un vídeo en plan aquí es el evento verano pero cuando llegará el próximo evento haré un vídeo de este evento y puedes también aquí desde aquí shop o tienda puedes también comprar los artículos seguramente en una versión próxima habrá una mini mapa para poder desplazarlo más rápido seguramente y lo más seguro todo es bonito la verdad bueno aquí hay un bujo un bujo un bujo si un bujo aquí pero bueno no es nada importante aquí es mantenimiento para poder el barco que me recuerda mucho el barco del rock copper de club penguin bueno eso sí nunca jugué el original club penguin siempre jugué la versión las versiones falsas como supa el club penguin o super cps los cps que existió desde 2013 si no me equivoco pero por desgracia en 2020 cerrará flash flash player ya dejará de existir o bueno o ese o esto ponía no sé si esto es verdad o falso seguramente es verdad lo más seguro y bueno de aquí la bandera está hay una pequeña animación el volcán también hay una pequeña animación aquí está en construcción esto y bueno yo conocí el evento navidad porque es el único evento que me fui bueno el único sí porque después dejé de jugar porque bueno no no me gusta no me gusta no me gusta jugar a juegos pre alfa me encanta más beta en plan si el juego es beta lo juego pero bueno aquí juego porque bueno el juego está muy avanzado la verdad muy avanzado yo cuando lo jugué no había ni una música ya te digo no había música era más cutre pero bueno ahora a avanzado y es mejor eso sí la expresión que quedan estos juegos son unos cracks en serio y bueno eso es todo suscríbete puntúe comenté comparte comenté ¿qué? ¿que? 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 bueno bueno en 2021 puede ser que el juego saldrá completo en 2021 seguramente lo más lógico porque Club Penguin también pasó lo mismo si bueno Club Penguin era más de de Penguin Chat Penguin Chat 1,2,3 y el 4 si no es igual Creo que solo había cuatro Y bueno Adiós